Vienen más. Cinco del oeste. Cinco del sur. 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 ¡Azúmidos de Zorlov! Canbei, tendrás tus motivos para realizar tan largo viaje. Permití. Permití que mi señor Kiyomasa fuera asesinado. Los mismos asesinos que le mataron ahora van detrás de vos en su ofensiva final. No hay nadie más apropiado que vos para liderar a los Toyotomi, Gran Masayuki. He venido hasta aquí para preguntaros cuáles son vuestras intenciones. ¿Has dicho mis intenciones? Sí. ¿Has dicho que quieres saber cuáles son mis intenciones? Canbei. Contéstame, ¿dónde estabas cuando los asesinos mataron a Kiyomasa? El dolor que sientes es el resentimiento de Kiyomasa. Y el dolor que yo he tenido que soportar. Soporta el dolor, Canbei. Solo así podrás valorar mis intenciones. Lo lamento. Lo lamento. Tengo muy poca experiencia para ser capaz de valorar vuestros pensamientos. Necesito que me lo contéis. ¡Ja, ja, 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 ja! Escucha, llevo 10 años de esterrado aquí en el Monte Kudo por orden de Yeyasu Tokuaba. Nunca en toda mi vida he perdido una batalla contra Yeyasu Tokuaba. La guerra entre Tokuaba y los Toyotomi todavía no ha llegado a su fin. Padre, sabéis que ahora es evidente que los Toyotomi van a perder. Siempre habéis dicho que no permitiréis que vuestros hombres mueran en una derrota. Hasta Yukimura, mi propio hijo, duda de mi poder. Escuchad, padre. Os ha poseído un espíritu maligno. La líder del clan Ueno Koga, Kunio. Poseéis un espíritu malvado que ama la guerra. El joven heredero parece que no nos ve con buenos ojos. No le gusta lo que pensamos. Solo intento decir que no quiero que entremos en una batalla inmútil. ¿Estáis provocando a mi padre para poder luchar? ¡Retíralo, Yukimura! Kunio, has estado espléndida. Si esa es vuestra opinión, padre, entonces partiré hacia Osaka y preguntaré qué intenciones tiene el clan Toyotomi. ¿Qué? Disculpa't-me. ¿Estás bien en la cara? Vamos, una cara, camina... Vamos a andar, camina. Nuestro maestro solía recibir las órdenes aquí. Pronto vendrá algún mensajero. Pronto vendrá un mensajero. ¡Aquí! 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 ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Ya! ¡Eso es! ¡Lo haces muy bien! ¡Azumi! ¡Azumi! ¡Nachi! ¡Noche, ¿es así? ¡Aquí! ¡Ya! ¡Eh, Azumi! ¡Eres muy fuerte! Oye... Tengo que decirte algo. Me gustas mucho, Azumi. La misión que se os asignará ahora será muy dura y difícil. Un asesino debe tener una mente fría y volverse insensible. Empecemos. Formad parejas. ¡Vamos! ¡Azumi! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Eso es! ¡Mátale! Quiero... Quiero... ¡Cumplir mi misión! ¡Nachi! ¡Azumi! Es nuestro destino. ¡Nachi no! ¡Nachi! ¿Qué pasa? Seguro que tienes hambre. Iré a buscar algo para comer. Eres muy fuerte. ¡Nachi! Azumi... Gracias. Gracias. ¡Nachi! ¡Nachi! ¿Me podrías dar algo para comer? Ten. Gracias. De nada. No, no, no nos confundáis con ladrones. No os asustéis. Solo estamos aquí para ayudar a la gente. Eso. Hacemos esto para ayudar a la gente y a la sociedad. Sí, mi amigo tiene razón. Solo que para hacer buenas obras primero tenemos que sobrevivir. Si sois un poco generosos, todos seremos buenos amigos, ¿eh? Necesitamos un poco de ayuda. Dadnos las monedas que tengáis. ¡Vamos! Dadnos lo todo, vamos. Dadnos todo lo que tengáis. ¡Venga, la pasta! ¡Rápido! ¿Diablo habéis oído? Dadnoslo todo, venga. No tengo nada. No tengo dinero para vuestra causa. ¡Estupendo! Entonces danos las espadas. Tampoco tendrás oportunidad de usarlas. ¿Cómo te atreves? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dámelo! ¡Vamos! ¡Eh, buen hombre! ¡No te muevas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No os preocupéis! ¡Dame todo lo que tengas! ¡Eh, tú! ¡Dámelo todo! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Eh, mire! ¿A dónde vas? ¡Apártate y déjame pasar! ¡Qué valiente! ¡Eh! 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 ¿Lo habéis visto? ¡Es monísima! ¡Qué belleza! ¡Me gustas! ¡Chinkaku! ¡Echa un vistazo a esta perla! ¡Mira qué chica más guapa! ¡Y además es muy valiente! ¡Nachi! ¡Es una belleza! ¡Tenemos que llevárnosla! ¡Hemos prometido luchar para los pobres y no relacionarnos con mujeres! ¿Quieres venir con nosotros? ¡Sí, sí! ¡Ven, amigo! ¡Lo puse a otros! ¡Ven, amigo! Oye... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Déjala! ¡Sólo era sangre de perro! ¡Ha funcionado! ¡Sí! ¡Se lo han creído! ¡Porque parecías un samurái auténtico! ¡Vamos! 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 ¡Eh, Jinkaku! Dime, ¿por qué no has perseguido aquella belleza? Es una chica dura. ¿Qué? Podría habernos matado. ¿Estás seguro? Sí. ¡Kazumi, son de los nuestros! Soy Hanzo de Iga. Traigo un mensaje del sacerdote Tenkai. He oído hablar mucho de vosotros. Sois increíbles. Al matar a Naga más a Asano y a Kiyomasa Kato, hemos podido evitar una guerra cruel y sangrienta. Ahora vuestra terrible misión ha finalizado. Os estoy muy agradecido a los dos. Aún queda uno vivo. Masayuki Sanada. No podréis matar a Sanada. Eso es imposible. ¿Por qué? El clan Sanada ha contratado a un grupo de ninjas sospechosos. Están especializados en asesinatos y no pertenecen a ninguna de las 53 sectas del clan de Koga. Ahora reclutaremos soldados para luchar contra ellos. ¿No cree que deberíamos evitar esa situación? Mataremos a Masayuki. Lo ordenó nuestro maestro. Cumpliremos nuestra misión. Tienes razón. Por las vidas de nuestros amigos, lo haremos. No conseguiréis salir con vida. Nuestro maestro nos ordenó matar. Que nos convirtiéramos en asesinos. Con corazones de acero. Y nos pidió que matáramos a nuestros amigos. Fue una orden de nuestro maestro y la cumpliremos. No deseamos salir con vida de esta misión. Entiendo. Entonces, terminadla. Dejad que os acompañe. Lo sé todo sobre el monte Kudo. Mandamos a unos ninjas al monte Kudo a espiar a Masayuki. Sabemos lo que hace. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha llegado a mis oídos que el sacerdote Tenkai, el cerebro de Takuaba, ha empezado a moverse. No hay por qué preocuparse, mi señor. No podrán haceros daño. La misión de los ninjas de Takuaba es acabar con la vida de un pobre viejo como yo. Esta noche hueles a sangre, Cunia. No ha sido siempre vuestro olor preferido. Cuando era joven, era mi mayor placer. ¿Y ahora? Para un viejo como yo, mi mayor placer es comprobar cuánto deseo y fuerza me quedan aún. Tal vez me quede poco tiempo. Mi señor, confiad en mí y en el clan de Wenokoga. Eliminaremos a quienes quieran mataros. Este es el camino. Kozue está muy emocionada. Vamos. ¿Azumi? Sí. ¿Qué sucede? He conocido a un chico que se parecía a Anachi. ¿A Anachi? Es un bandido local. Se llama Jinkaku. Ah. ¿Queréis pelea? ¿Qué? ¿Contigo? Soy más fuerte. Un momento, un momento. Esperad. No está hablando en serio. ¿Por qué soy una chica? ¿Creéis que podéis conmigo? Venga. ¿Qué os pasa? ¡Sois unos comerces! ¡Vamos! Gracias por haber venido. Sé por qué estáis aquí. ¿Eh? Significa que no tenéis dinero. Ni parientes vivos. Ni un lugar a donde ir. Pero no os preocupéis. A partir de hoy seréis siervos del clan Sanada. Yo soy Rokumonsen y voy a ser vuestro jefe. Vuestra misión consiste en matar a aquellos que quieren acabar con la vida de Masayuki y luchar contra los Tokugawa. Si lo hacéis, si os unís a nuestro clan, os pagarán por vuestra lealtad. ¡Os pagarán! ¡Sí! ¡Sí! Quien quiera convertirse en un soldado del clan Sanada, ¡que se apunte! ¡Viva! ¡Vamos! 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 Gracias. Me llamo Kinkaku. Kinkaku. Kinkaku te dé elegir a los más diestros. Sí, señor. ¿Cómo serán esos asesinos? Jefe, ¿te convertirás en un soldado de los Sanada? Hemos cogido su dinero. Solo debemos matar a los asesinos. Es que no me gusta mucho matar a la gente. Si hay algún problema, Kinkaku ya se encargará, ¿no? ¿Quién era el que se pavoneaba de haber matado a 100 hombres? Yo no. Si nos metemos en un lío, siempre podemos huir. Sí. Por cierto, no me quito a esa chica de la cabina. Cuando miro las estrellas y pienso en chicas, siempre acabo pensando en ella. Amigo, ¿te gustaría volver a verla? Claro, y a ti también. ¿A mí? Han arrasado tras la batalla. Me da mala espina. Sí. Mira. Jinkaku. Nachi. Esos chicos son los asesinos que tenemos que matar. Exacto. ¿Qué vamos a hacer, Jinkaku? Esperad un momento. No os interpongáis. Moveos. ¡A por ellos! Os he pedido que os esperárais. He cambiado de opinión. Los enemigos son ellos. De acuerdo. Yo haré lo que diga Jinkaku. Sí. Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atacadle! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Tien! Traidor, has desconciliado desde el principio ¡Vamos! ¡Venid y atacadme! ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Ven! Eres un monstruo ¡Te mataré! ¡Ven! 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 ¡Venid conmigo! ¡Hola! ¡Kinkaku! ¡Hola! ¿Habéis comido bien? ¡Sí! Son niños huérfanos a causa de la guerra. Los encontramos y los trajimos aquí. Hola, pequeño. ¿Cómo estás? ¡Oye! ¡Has engordado! ¡Sí, sí! ¡Has engordado! ¿Qué te pasa? ¿Ve? ¿Por qué lloras? No, llorias. Ya está, no pasa nada. ¡Vale, niño! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Venid conmigo! ¡Vamos! ¿Saburota? ¿Sí? ¿Y tu hermano? Ha muerto. Jinkaku, oye, ¿quiénes son esos? Unos amigos nuevos. No es posible que esos chicos de apariencia noble sean tus amigos. No me lo creo. Abuela, no son lo que parecen. Son asesinos a sueldo. A esos chicos les pagan por matar. ¿Es verdad? ¿Y teniendo una cara tan bonita, matas por dinero? Matamos a quienes instigan las guerras con el objetivo de prevenirlas. Estáis equivocados. Las guerras jamás desaparecerán. Siempre habrá alguien que las empiece... Y siempre acabarán perdiendo los mismos. ¿Te refieres a nosotros? Una cara. Déjalo. Ya le has oído. No solo nos insulta a nosotros, sino a nuestros amigos que perdieron la vida. Te pido disculpas. Ya lo cojo yo. Toma. Jinkaku. Eh, ¿has traído dinero? ¿Cómo habéis conseguido esto? Es mucho para ser limosnas. Chío. El dinero no es blanco o negro. Si lo utilizamos bien, es bueno. Ione. ¿Sí? Mira cuánto dinero. Habéis cometido otro delito. No moriréis en paz. Si la abuela está bien, las mujeres pueden comer. Los niños crecen sanos y felices y todos nos alegramos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dinero. Chicos, venid aquí. ¿Qué es esto? Chío. Déjale. Ya se dormirá. No te preocupes. Chihillo, ¿te ayudo? No hace falta. Dormid un poco y largaos lo antes posible. ¿Qué pasa? ¿Hemos hecho algo que no debiéramos? Odio a los asesinos que matan a la gente. Nos esforzamos en criar a nuestros hijos para que gente como tú los acabe matando. Lo único que quiero es detener la guerra. Así evitaremos que haya más huérfanos. Qué gran corazón, qué objetivo tan noble. ¿Y a cuántos padres has matado hasta ahora? Pero eran... Kofue, despierta. Azumi, nos vamos. Esta gente no pertenece a nuestro mundo. Una cara. También nos vamos. También nos vamos. Con todas las muestras. ¡Cuidado es el problema! No hay que preocuparte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora que Yukimura se ha marchado a Osaka, es el momento propicio para actuar. Será divertido, Suchigumo. Dicen que un nuevo grupo de asesinos va por Masayuki. Yo me ocuparé de ellos. Los dejo en tus manos, Suchigumo. Un ninja Koga se hace pasar por Iga y se encuentra entre ellos. Mátalos. No dejaremos a nadie con vida. Les demostraremos el alcance de nuestro poder. Mátalos. 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 ¡Vámonos! ¡Azumi! ¡Cógela! Oye, ¿puedo preguntarte una cosa? ¿Eh? ¿Sí? ¿Cómo consigues esquivar las flechas? ¿Eh? He visto que siempre esquivas todas las flechas. Te lo enseñaré a aprender de ninja. Sujeta el arco y quédate aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Fíjate bien. Ocho pasos de distancia. Si hay más de ocho pasos desde el origen de la flecha, puedo esquivarla fácilmente. Intenta dispararme. ¿Desde aquí? ¿Quieres que te dispare? Sí, venga, dispara. No, 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 no. ¡Nagara! ¡Eso es genial! Las flechas son lentas, pero si me disparan a menos de ocho pasos, no puedo esquivarla. Vámonos. Sí. Está vacía. Ahí está el montecudo. Mírate. Masayuki Sanada vive allí. Ha llegado la hora. Ten. Gracias. Nagara, ¿a ti te gusta Azumi? ¿Qué? Habéis viajado mucho. ¿Hay algo entre vosotros? ¿De qué me estás hablando? Azumi es como mi hermana menor. ¿Y no sientes nada más por ella? Me gusta. A todos nuestros amigos también les gustaba Azumi. La protegeré con mi vida ante todas las cosas. A Azumi le gusta aquel chico, Jinkaku. Lo que quiere de verdad es huir con él, le gusta, no tengo ninguna duda. ¿Pero qué dices? Vamos. Tú también te has dado cuenta. Podría ser. Se parece mucho a Nachi. Estaba enamorada. De ese tal Nachi, ¿no es cierto? Deja que Azumi se vaya con Jinkaku. Tenemos que cumplir una misión. Si quieres proteger a Azumi, no permitas que se arriesgue en una misión tan peligrosa. Nosotros podemos atacar a Masayuki. ¡Jink! Masayuki Sanada se ha ido del Monte Kudo. ¿Qué has dicho? Ya no están. El Monte Kudo está vacío. Sí, está vacío. Tengo que verlo. Con mis propios ojos. Confía en nosotros. Tan importante es tu misión, Azumi. No tiene nada que ver contigo. ¿Quién se alegrará de que arriesguéis la vida así? Tiene razón. No importa lo que hagáis, será inútil. Es verdad, no importa. Siempre habrá guerra. ¿Podríais pensar en otra forma de vivir? Sí, eso es. ¿Otra forma más feliz? ¿No te gustaría vivir con niños como Chi y yo? Vamos, Azumi. Claro que me gustaría. Pero no puedo. ¡Oh, Azumi! ¡Azumi, Azumi! ¡No pasa nada! Vete con Jinkaku. Nagara, ¿qué estás diciendo? ¿Qué más da la misión? La terminaré con la ayuda de Kozue. ¡Ya estoy harto! ¡Hemos realizado tareas imposibles! Pero ahora lo veo todo más claro. ¿Por qué sacrificar... nuestras vidas por algo que no nos iba a compensar? ¡Hemos perdido a todos nuestros amigos! ¡El enemigo puede atacarnos en cualquier momento! ¿Lo dices de verdad? Por supuesto que sí. Deberías disfrutar de la vida con Jinkaku. Olvídate de la misión. ¡Nagara! ¿Qué es lo que te pasa? ¡Despierta! ¡Tú sí deberías despertar! ¡Debemos dejar de vivir constantemente para cumplir una misión! ¡Nos vamos! Adiós, Azumi. Por favor, no digas esas cosas. ¡Eh, Jinkaku! ¡Quiero que cuides bien a Azumi! ¿Me oyes? Preferiría no volver a verte. ¡Nagara, espera! ¡Eh, eh, eh! Nagara tiene razón. Míranos y escúchame. No tenemos nada. Pero disfrutamos viviendo en libertad. ¿No? ¡Sí! No puedo. Mis experiencias no tienen nada que ver con vosotros. Dejadme en paz, por favor. No queremos dejarte. ¿Verdad? Eso es. ¿Eh? Sí. ¿Eh? Claro. Claro. ¡Azumi! Espera. ¡Azumi! ¡No te vayas! ¡Chicos, detenemos! ¡No te vayas! ¡Azumi! ¡Azumi! ¡Espera, Azumi! Ha sido lo mejor. Se llevará bien con Jinkaku. Sí. Estoy segura de que Azumi será feliz. Jinkaku no mentía. Creo que Masayuki ya no está en el Monte Kudo. Se ha ido. Aunque Azumi lo hubiera ido a comprobar. No le habría encontrado. Tú y yo mataremos a Masayuki Sanada. ¿De acuerdo? Eso es. Kozue, vayamos tras Masayuki. Te mostraré el camino. ¿Estás segura de que vamos bien? Segurísima. No sé. Tengo la sensación de que estamos caminando en círculo. Tranquilo. Este es el camino. Vale. Sigamos. Sí. ¡Nagara! ¡Nagara! ¿Por qué lo has hecho? Me enseñaste que debía dispararte. A menos de ocho pasos. Kozue. Kozue. ¿No eres de los muestros? Soy miembro del clan Ueno Koga. Desde que era niña, me han entrenado con los Siga. Me he preparado. Y me he ganado su confianza. Mi primera misión como ninja Koga es matar a Tenkai y a sus asesinos. ¿Tu misión? No uses esa palabra. ¡Maldita seas! ¡Maldita seas! ¡Maldita seas! ¡Maldita seas! No quiero morir Aún no Aún no Aún no Por aquí Aún no Aún no Acabaré contigo Ya te dijimos que Masayuki se había ido Se largó con un buen puñado de soldados El sacerdote Tenkai ha ido a por él Sin duda, somos el objetivo enemigo Masayuki ha abandonado el Monte Kudo Esa es la información Zumi y Nagara Lo siento mucho, pero no podemos esperar más Haré lo que consideréis apropiado ¿Lo veis? Está abarrotado de soldados de la montaña El templo está al otro lado de la montaña Estamos rodeado de soldados de la montaña De asesinar a unos cuantos de asesinar a unos cuantos Estoy emocionado Por ellos Esos indeseables están listos para librar su batalla Hace años tuve un viejo amigo Que se parecía muchísimo a ti ¿También era un asesino? Sí Se llamaba Nachi Nachi Hay mucha gente que se parece en este mundo Dime ¿Qué le pasó? Está muerto Yo le maté ¿Le mataste? Vamos La formación de batalla del este está lista Formación del oeste ¡Preparaos! ¡Señor! La formación de batalla del oeste está lista ¡Señor! Hemos bloqueado el camino al templo Mangangi Tenkai está totalmente acorralado El enemigo no puede escapar esta vez Os pido que llevéis a cabo la acción lo antes posible No debéis cansar a vuestros soldados inútilmente No dejéis viva un alma Señor ¡Alto! Es demasiado tarde Son ninjas Koga ¡En guardia! Sacerdote tenkai escondeos Por aquí ¡Vamos! ¡Señor! ¡Teñor! ¡Teñor! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Panzo, no! Eres un encanto. ¡Vamos! ¡A tommy! ¡Hikaku! ¡Hikaku! ¡Te mataré! ¡Másale! ¡Kishimaru! ¡Apartado! 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 ¡Oh! ¡Ayúdame! ¡Señor! ¡Yasúdame! ¡Eres un encanto! ¡Entre vinil a una vez! ¡Espero! ¡No! Los dos da piano! ¡Gracias! Mira, todos han muerto. Jinkaku. Te agradezco que me hayas respetado. No lo olvidaré. ¿De qué me estás hablando? No. Azumi. No lo olvidaré. No lo olvidaré. Ve. Ve. Amigo. Mi gran amigo. ¡Jefe! 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 Azumi. No pasa nada. Tiene razón. Kozue. Kozue. ¿Dónde está Nagara? Los soldados. Los soldados de Sanada nos han atacado. Él intentaba protegerme y nos separamos. No le pasará nada. Era uno de los más veloces de todos. Conseguirá escapar. Espero. ¿Qué te pasa, Kozue? Nada. Estoy bien. Hay un atajo hasta el territorio de Tukugaba. Os guiarías de allí. Señor, descansad aquí un momento. Señor, descansad aquí un momento. La misión. La misión. ¡Eh, Shinkaku! ¡Hay un montón de soldados enemigos! ¿Enemigos? ¡Táidora! ¡Táidora! ¡Kotue! ¡Inagara! ¿Qué le ha ocurrido a Nagara? Debo cumplir mi misión. Te he preguntado qué le ha ocurrido a Nagara. Le he matado. ¿Qué has dicho? Me pidió que no te matara. No tengo ninguna intención de hacerle caso. No. No puedo dispararte desde esta distancia. Kozue. Dime que no es verdad. Lo es. Tengo una misión que cumplir. No... No, la flavión. No. No, le voy es. No, no, no... Na Kara ha muerto. No! No. 那 availability para venderte pero no dentro de ella. No. ¡Que nadie me siga! Voy a matar a Masayuki. Así que tú eres Azumi. Kozue, la chica que trabajaba para ti, ahora ha muerto. ¿Qué dices? Yo también he perdido a alguien, a mi único amigo. Matarte no será suficiente venganza. Con respecto a ti, yo podría decir lo mismo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Muere! Lo siento mucho, mi señor Masayuki. No, 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 no. Azumi, ¿estás bien? Azumi, aguanta. Azumi, esta misión es inútil. Quiero cumplir mi misión. Hay mucha gente que se parece a este resultado. ¿Qué le pasa? ¡Nachi! ¡Nachi! Nuestra misión. ¡Nachi! ¡Nachi! ¿Sabes? ¿Sabes quién soy? ¡Nachi! ¡Nachi! ¿Estás bien? Solo un poco aturdida por el veneno. ¡Nachi! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Por qué lo has hecho? ¿Has muerto por mí? ¿Has muerto por mí? ¿Por qué, Shinkaku? ¿Por qué, Shinkaku? ¿Qué me pasa? Todos mueren a mi alrededor. ¿Qué me pasa? ¿Estáis listos? ¡Atacaremos de golpe y mataremos a Tenkai! ¡Adelante! ¡Sí! 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 La presa viene por su propio pie. ¡Mátala! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Escuadrón de armas de fuego! ¡Disparad! ¡Alto! ¡Metreneos! Mi señor, no. No, por favor. Señor, tened cuidado, os matará. Mi señor. ¿Por qué una chica tan joven es una asesina? ¿Qué motivos tienes para matarme? Quiero detener la guerra. ¡Qué absurdo! ¡Yukimura! ¡Sou! ¡Ordenad la retirada! ¡Ahora mismo! Padre, ningún Daimyo apoyaría a los Sanada. Eso no es asunto tuyo, Yukimura. Deberías volver al Monte Kudo. Padre, esta guerra es inútil. No sirve para nada. No lo entiendes. Yo he provocado todo este revuelo. Tú no tienes nada que ver. Sacerdote Tenkai. Masayuki Sanada. Sacerdote Tenkai. ¿Creéis que ganaréis la batalla solo con esos soldados que os acompañan? Puede que esta vez perdamos la batalla. Pero si nos matan en este territorio, los Tokugaba no permanecerán indiferentes. Aunque hoy consintieran dejaros con vida, las consecuencias serían las mismas. Debemos terminar el conflicto. Me han arrebatado mi tesoro más preciado. Odio a esa muchacha. Dejadme a esta joven asesina. Y a cambio yo, Masayuki Sanada, doy mi palabra de que nos retiraremos al Monte Kudo y jamás nos rebelaremos contra Tokugaba. ¡Gracias! ¡Gracias! Esperad un momento, esperad. No me parece bien. ¿Le entregamos a Zumi? No, eso no está bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Soy una asesina. Estoy lista para morir en cualquier sitio. Todos mis amigos han muerto. Quiero seguir hasta el final. Ellos creían que luchaban por conseguir la paz en el mundo. ¡Puede que nos hayan utilizado a todos! Siento que hemos sido engañados. Pero esto acabará si matas a Masayuki. Eso es lo que quiero. Lucharé contra ella con mi arma. ¡Silencio! ¡Que nadie intervenga! Padre, no necesito ayuda. Déjame a mí. Yo empecé este conflicto. Lo hice por mi dulce cuño. Y la vengaré. No, yo empecé. Perdón. Pero no me lo sé. No, yo empecé. No, yo empecé. Lo he metí. No, yo empecé. Pero no me lo tengo. ¡Suscríbete al canal! ¡Te mataré! ¡Padre! ¡Mi señor! ¡No! ¡No disparéis! ¡Retiráos! ¡Asesina! ¡Kanbei! Por favor. Esta asesina ha matado a todos los señores feudales que han apoyado a los Toyotomi. Debes respetar la última voluntad de mi padre. Por lo menos, protege su honor. ¡Nadie va a tocarla! ¡Quiero vengar a mi antiguo señor Kiyomasa! Comprendo tu rabia. De verdad, Kanbei. Pero... Sabes que se debe mantener la promesa de un Sabolai. Y eso es lo que haremos. ¡No! 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 Ahora ya no habrá más guerras. Nuestra misión ha terminado. A partir de ahora, nuestros caminos se separan. ¿A dónde irás ahora? A partir de ahora, nuestros caminos se separan. A partir de ahora, nuestros caminos se separan. A partir de ahora, nuestros caminos se separan. ¿Quién nos persigue? Somos asesinos. Hemos matado a mucha gente. No me extraña que nos quieran ver muertos. Tienes razón. Vamos. Ya están aquí. Mierda. Mierda. Estáis huyendo en busca de un escondite. Morireis. Matadle. 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 ¡Suscríbete! ¡No se pueden atravesar! ¡Eso duele, idiota! ¡Vamos! ¡Que no escape! ¡Lleva las armaduras hechas de cadenas! ¡No se puede! Nuestro maestro solía recibir las órdenes aquí. Pronto vendrá algún mensajero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Seguro que tienes hambre. Iré a buscar algo para comer. Eres muy fuerte Azumi Gracias ¿Me podrías dar algo para comer? Ten Gracias De nada, a tomar No, no, no nos confundáis con ladrones No os asustéis Solo estamos aquí para ayudar a la gente Hacemos esto para ayudar a la gente y a la sociedad Sí, mi amigo tiene razón Solo que para hacer buenas obras primero tenemos que sobrevivir Si sois un poco generosos Todos seremos buenos amigos Necesitamos un poco de ayuda Dadnos las monedas que tengáis ¡Vamos! Dadnos todo lo que tengáis ¡Rápido! ¡Ya lo habéis oído! Dadnoslo todo ¡Venga! No tengo nada ¡No! ¡Eh! ¡Por favor! No tengo dinero para vuestra causa ¡Estupendo! Entonces danos las espadas Tampoco tendrás oportunidad de usarlas ¿Cómo te atreves? ¡No! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No esperáis! ¡Dáme eso! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Buen hombre! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No os preocupéis! ¡Dame todo lo que tengas! ¡Eh! ¡Tú! ¡Dámelo todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Mires! ¿A dónde vas? ¡Apártate y déjame pasar! ¡Qué valiente! ¡Eh! 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 Es muy mona! ¿Habéis visto? ¡Es monísima! ¡Qué belleza! ¡Me gustó! El dolor que sientes es el resentimiento de Kiyomasa y el dolor que yo he tenido que soportar. ¡Soporta el dolor, Kanbei! Solo así podrás valorar mis intenciones. Lo lamento. Tengo muy poca experiencia para ser capaz de valorar vuestros pensamientos. Necesito que me lo contéis. Escucha. Llevo diez años de enterrado. Aquí en el Monte Kudo, por orden de Yeyasu Tokuaba. Nunca en toda mi vida he perdido una batalla contra Yeyasu Tokuaba. La guerra entre Tokuaba y los Toyotomi. Todavía no ha llegado a su fin. Padre, sabéis que ahora es evidente que los Toyotomi van a perder. Siempre habéis dicho que no permitiréis que vuestros hombres mueran en una derrota. Hasta Yukimura, mi propio hijo, duda de mi poder. Escuchad, padre. Os ha poseído un espíritu maligno. La líder del clan Ueno Koga, Kunio. Poseéis un espíritu malvado que ama la guerra. El joven heredero parece que no nos ve con buenos ojos. No le gusta lo que pensamos. Solo intento decir que no quiero que entremos en una batalla inmútil. ¿Estáis provocando a mi padre para poder luchar? Retíralo, Yukimura. Kunio, has estado espléndida. Si esa es vuestra opinión, padre, entonces partiré hacia Osaka y preguntaré qué intenciones tiene el clan Toyotomi. Disculpadme. ¿Estás bien en la cara? Vamos en la cara, cabina. ¿Estás bien en la cara? ¿Estás bien en la cara? ¡Ah! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Qué daño! General, campeón Te mataré para vengar a mi señor Kiyomasa Gato ¡Fuego! ¡Alante! ¿Han saltado? ¡Mierda! Al oído No sobrevivirán a una caída a esta altura Aún te queda mucho por aprender Azumi ¡Suéltame la mano! Nuestros amigos están muertos Solo quedamos nosotros dos Tenemos que matar a Masayuki y finalizar la misión ¡No moriremos aquí! ¡Lo conseguiremos! Azúmidos de Zorlov Kanbei ¿Tendrás tus motivos para realizar tan largo viaje? Permití Que mi señor Kiyomasa Fuera asesinado Los mismos Asesinos que le mataron Ahora van detrás de vos en su ofensiva final No hay nadie más apropiado que vos Para liderar a los Toyotomi, Gran Masayuki He venido hasta aquí Para preguntaros ¿Cuáles son vuestras intenciones? ¿Has dicho mis intenciones? Sí No hay nadie más, que no hay nadie más